hola mi querido friki esta es la review del capítulo de hoy de the orbiro es decir que de orville en estos últimos capítulos ha ido increyendo el clímax es poco decir que los guiones y el trabajo actoral en de orville ha ido increyendo es poco alabar la serie como la mejor serie trek es poco pero es la realidad sencillamente porque de orville ha ido ingresando en el campo de ser la serie que mejor representa los valores de estar con esto no quiere decir que lo que está en la franquicia principal sea malo no es distinto ésta conserva todavía aún la idiosincrasia de la primera serie original de star 3 que fue la del capitán pica digo la del capitán kirk perdón tiene mucho de tng y sobre todo porque ahora nos hemos adentrado en un problema que es un problema de identidad y un problema moral y un problema realmente distinto hace un par de capítulos atrás habíamos tenido una remembranza de lo que pasó con talla shard y nuestro querido data en tn g y aquí en este capítulo escrito dirigido por brannon braga aquel mítico de los viajes en el tiempo de tn g tn g vuelve ahora con este capítulo dedicado a los kylons estamos en la nave isaac ha tenido y tiene una relación muy fluida con la doctora fin y en un detalle en un determinado momento cuando van a anunciar el compromiso y se lo cuentan a los hijos los hijos ya lo sabían entonces de la nada se produce un hecho que es que nuestro querido isaac queda como muerto apagado entonces mientras el capitán mercer y su primer oficial hacen las consultas pertinentes con la flota para ver si pueden llevar a isaac a kylons porque no saben que le pasa y que es uno de los miembros importantes de la tripulación bueno se produce la autorización llegan a kylons entregan a a isaac y le dicen ahí el que lo recibe uno de los principios de los personajes principales de kylons que este isaac había sido desactivado porque ya había cumplido su misión y que lo único que le quedaba ahora era simplemente ser reciclado pero ante la existencia de mercer y la tripulación isaac es reactivado pero se ha producido en isaac una este un cambio y lo perciben tanto los hijos de la doctora fin como los mismos miembros de la tripulación por lo tanto en este ir y venir que tiene isaac con la nave y con su planeta uno de los hijos de la doctora fin lo va a buscar cae en un pozo y cuando cae en ese pozo descubre una verdad muy oculta que los kylons no quería que se supiera era y era que ellos habían hecho un genocidio con la gente del planeta que cuando tela y portus lo investigan y confronta a la gente de kylons se revela la verdadera naturaleza de estos seres extraterrestres de repente de repente toman la nave toman a todos prisioneros aquí me aquí le encuentro mucho pero mucho parecido con star trek first contact y con los borg rinden la nave todos los zailoneses de ojos rojos se revelan como máquinas con armas y cual es el destino ahora la tierra una invasión ser asimilados por esta nueva raza porque esta nueva raza interpeló al capitán mercer diciendo que eran todos unos genocidas bla 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 y resulta que ellos son peores y aquí tenemos la crisis de identidad hacia dónde irá la lealtad de isaac a la tripulación a la unión planetaria o a su planeta vamos a ver la resolución en el próximo capítulo pero te lo digo desde ya este fue un excelente capítulo y ya lo sabes mi querido friki si te gustó el vídeo danos un like muy grande comentarlo compartilo porque esto es sin efecto frikismo en estado puro no 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 y nos oc